Tricala, un pueblo de unos 130.000 habitantes en el centro de Grecia, es una comunidad de alta tecnología y ambientalmente amistoso. En un estudio de telemedicina auspiciado por la Unión Europea, técnicos del hospital fueron enviados a Tricala con aparatos electrónicos portables que se conectan fácilmente con celulares. Al principio hubo resistencia. La nueva tecnología siempre enfrenta obstinación, pero luego de saber de sus beneficios, se facilita rápidamente. Tomó solo unos minutos para que este paciente del corazón se tomara su propio electrocardiograma y enviara resultados a su médico, quien inmediatamente puede reaccionar a cualquier cambio. Es muy bueno, me hago la prueba del corazón y si los resultados son buenos, puedo hacer todas mis cosas durante el día, sin riesgo. Otro aparato puede medir la capacidad pulmonar de un paciente con asma. Me siento mejor y me encanta que vengan a mi casa y me hagan las pruebas. Me siento segura cuando me ayudan, como si tuviera un médico en mi hogar. El propósito del estudio es ver si el telemonitoreo regular de pacientes con enfermedades crónicas ayuda a mejorar sus vidas y reducir el número de readmisiones al hospital. Henry Llanos, Voz de América.